Más información nacional, vámonos ahora a Guanajuato. Allá familiares de las víctimas de la masacre en Salvatierra salieron a las calles a expresar su inmenso dolor, pero también a exigir justicia por el asesinato de 11 jóvenes en una posada. Salvatierra sufre la pérdida de 11 de sus integrantes. Es que no es que hagan su papel. Si están ahí al frente de una oficina, que cumplan con su papel. Es todo lo que puedo decir. Juan Manuel perdió a su hija Silvia Talía, quien había sido reina de belleza en 2017. Una buena niña, mucho muy buena niña. Le faltaba un año para ser fisicoterapeuta. Ya se había entrevistado con un doctor cirujano de columna de Houston, Texas, para que ella rehabilitara a sus pacientes aquí en Querétaro. Vestidos de blanco y con veladoras en mano, caminaron desde el jardín principal, en frente de Presidencia, hasta la explanada del Carmen. Todo el recorrido lo hicieron en silencio. Al llegar a su destino, colocaron las veladoras alrededor del árbol de Navidad que adorna el lugar y posteriormente brindaron un minuto de aplausos. También gritaron consignas para exigir a la autoridad que haga su trabajo. Luis Rogelio, padre de Galileo, dijo que su hijo era agente de bien, que tuvo la mala fortuna de estar en el lugar equivocado. Yo estuve a las 4 de la mañana, después 15 minutos de los hechos que nos hablaron que pasó eso. A la primera persona que vi fue a mi hijo Galileo, ahí tirado, todo balaseado, con su amiga por un lado, dice que él estaba bailando con ellas. Ahora solo esperan que la Fiscalía de Guanajuato haga su trabajo y entregue resultados rápidos. Para Imagen, Luis Negrete Toledo. Esperemos que pronto las autoridades den resultados de esta investigación.